Por su invaluable trayectoria en la formación de médicos y pediatras en Guatemala, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Academia de Ciencias Médicas Físicas y Naturales de Guatemala reconocieron al Dr. Carlos Kosich. Kosich es reconocido por ser precursor del Banco de Leche del Hospital General San Juan de Dios y por su brillante labor como docente en el campo de la pediatría, ejerció su profesión en el Centro Asistencial Referido, donde fue jefe del Departamento de Pediatría. El Dr. Carlos Kosich es un referente para la pediatría en Guatemala. Él empezó la docencia universitaria hace 40 y pico de años. Realmente fueron 34 años de su actividad docente. universitaria y le ha formado múltiples generaciones de médicos y pediatras. De hecho, él fue una persona muy importante en la creación del Departamento de Pediatría del Hospital General San Juan de Dios y de la creación del posgrado de pediatría en el Hospital General San Juan de Dios. Esto le ha valido para recibir múltiples reconocimientos universitarios. Él es profesor emérito de esta casa de estudios. Recibió la medalla universitaria, uno de los pocos guatemaltecos que ha recibido la medalla universitaria y la recibió en el 2005. Es un gran ejemplo de verdadera vocación, dijo el representante de la Fundación para el Niño Enfermo Renal, Fundanier. Se conoce por su docencia durante tantos años, pero también sobre cosas muy específicas que produjo cambios en la pediatría guatemalteca, como por ejemplo la introducción de los bancos de leche, el alojamiento conjunto de las madres con los pacientes, el intercambio de médicos con otros países de Estados Unidos, otros hospitales de Estados Unidos por ejemplo.